Bueno, pues lo que me perdí yo anoche fue La República, CSI, El Barco, vamos, todo lo que no fuera un peliculón como Reacción en Cadena, que dio ayer, ¿quién? La sexta. Vamos, como siempre. Sí, pero como novedad, hoy además de decirte que me perdí ayer, te voy a decir qué me voy a perder el lunes que viene. ¿Qué previsor? Previsor no, es que en Telecinco van a hacer lo que en televisión se conoce como Táctica Deck. ¿Van a llevar a una mujer de pechos gigantescos a partir latas de cerveza con sus enormes peches? No, no, no. En Telecinco van a hacer la otra Táctica Deck. Básicamente van a coger un programa que no funciona muy bien y lo van a cambiar de día. Mira, mira lo que pone. Operación Triunfo pasa los lunes tras el mínimo de audiencia marcado este domingo. Madre mía, es cierto. Hasta el Club de la Comedia le superó en espectadores, ¿no? Sí, supuestamente dicen que lo quitan del domingo para no coincidir con la gala de los Goya. ¿Y tú qué opinas de esta teoría? Pues que... ¡Ah! No se lo creen ni ellos, hombre. Lo que no entiendo es por qué dices que es Táctica Deck. Lo de cambiar de un día a un programa es normal en televisión. Sí, pero lo de colocar un programa que ya funciona mal en un día ultracompetido para que le caigan leches por todos lados es algo que han inventado los de Antena 3 con Deck. Ya, y este es el mismo caso. Pues para que te hagas una idea, estando como están los lunes, poner OT ahí es como si una madre negra contratara dos niñeras skins, borrachas y combates. ¿Y tan mal están los lunes? Míralo tú misma, mira. A ver. El barco y la república esperan a OT con 7,5 millones de fieles. Madre mía. Madre mía, la pobre Pilar se le va a caer la del pulpo. Pobrecita, no la van a ver ni sus padres. Pobrecita, muy pobre, con lo que la queremos. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a poner el vídeo a grabar para que al menos yo pueda disfrutar de ella que lo hace muy bien. Un momento, espera. Mira, estoy pensando, si ponen OT el lunes en Telecinco, ¿qué pasa con CSI? ¿Lo quitan? El lunes que viene, sí. Pero vamos, no te preocupes por Horatio, que él ya está investigando el asunto y está bastante tranquilo, ¿eh? Sí. Horatio, ¿qué haces aquí? Nada. Es que tengo la sensación de que aquí se van a cargar a alguien de un momento a otro. Tienes razón. Aquí algo huele a... podrido. Así que con todos estos datos yo ya tengo claro lo que voy a ver el lunes que viene. ¿La película de la sexta? Pues no, sin que sirva de precedente, voy a ver La República. Anda, ¿y ese cambio a qué se debe? Pues se debe a que, teniendo en cuenta lo mucho que les gusta a los guionistas de La República, lanzar indirectas y sabiendo que ese día compiten contra OT, pues no me extrañaría que el capítulo del lunes que viene fuera más o menos así. O te canta fatal el aliento o alguien te ha echado una botella de whisky encima. Me prometiste que no volverías a beber. Me lo habías jurado, mentiroso. Ni tú. Nina. Diez, por decirme que el jeje bebé. A ver, ¿qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! Has chocado contra el Pilar Rubio. No está muy bien nuestro coche. Sí, te lo has cargado. Anda, pasa. Pasa que te daré algo para que te recompongas un poco. ¿Café o té? No me gusta. Me hicieron una sweeps. ¿Cómo? ¿Sweeps? Desde luego ponen nombres imposibles de recordar. Bueno, ¿y cómo le va tu padre en el hospital? ¿Conseguiste hablar con el doctor? ¡Ya estoy aquí! Pero usted no es el doctor... ¡Jesús! ¡Vázquez! Me temo que el doctor Vázquez no está este año. Eso explica que el hospital de Lanzarote vaya tan mal. El caso es que la operación... ¿Triunfó? No, fracasó. Pero tu padre era el que traía el dinero. ¿Cómo vamos a comprar ahora el televisor? ¡Ah! Vale, ya debe rear por la tele. Lo importante es que sus padres le ha dejado esto en herencia. ¿El qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya gallos más grandes! De camino aquí les he puesto nombre. Este se llama Programa. Y este otro, muy malo. No sé, pero no creo yo que hagamos falta muchos mensajes subliminales para que Ote no funcione los lunes. Me da a mí que ese barco se va a hundir solito. Pues no creo que lo permitan, Miki. Antes, seguro que meten a Belén Esteban a cantar para ver si sube la audiencia. ¡No, hombre, no! Pero no la nombres, no la nombres. ¿No ves que siempre que hablamos de ella al final acaba llamando aquí? Que es muy pesada. De pesada nada, cabezón. Vamos a ver. Llamo por aluviones, ¿eh? Y quiero decir que yo estoy aquí para lo que me diga Telecinco, ¿eh? Así que si tengo que cantar, canto. ¿Me entiendes? No, no, pues seguro que lo haces bien, ¿eh? Porque tú de otra cosa no, pero de dar el cante sabes un montón. Pues sí, porque yo soy un amante de la música, ¿eh? Que me sé todas las canciones del Junior y de las Papá Levante. Oye, ¿y las chirigotas te gustan? No, prefiero las mondarinas. Es que no puedo con tantas pepitas. No, no digo las chirimoyas. Digo las chirigotas, las canciones que cantan en los carnavales. Que te han dedicado una y todo. ¿Quieres verla? Pues sí, pero espera. ¡Niño! Sube la tele y pon el vídeo a grabar, que me han dedicado una chirimoya. ¿De dónde está el mando? Pues ahí, en la mesita pequeña, en la del tapete de ganchillo. ¡Ese! Y apriétale donde las pilas, que si no, no funciona. Ya puedes ponerlo, niña. Vale. Bueno, vale, pues ahí va. Creo preocupada, doña Leticia. ¿Alguien puede echarla de la monarquía? Su nombre es Belén Estrema, y es la princesa del pueblo. Cuando habla en televisión, está dando una lesión de educación, de saberesa, de gran humildad, de respeto y de buena oscobar. Por eso es tan sálvame, haciendo un buen paventa, busco verla en esos debates tan importantes y rodeados intelectuales. De nada, el papel cuché. España es la truteta, se ha convertido en el espejo donde se miran las chavalitas de hoy en día. Ya hablan como Belén, se disten como Belén, y algunas hasta se han goberado y tienen ya su naricología. Oye, pues está fetén, ¿eh? Es que me han calado estupendamente, vamos. ¿Te ha gustado? Inteligente, culta, elegante. Si es que soy un referente para la gente. Vamos, me ha gustado tanto, ¿eh? Que me voy a tener que cambiar las bragas y todo. No, Belén, lo decían en tono un poquito irónico, en realidad se estaba metiendo un poco contigo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Mentira? Eso lo dices porque me tienes en divia. Sí, con Roquefort. Pues mira, como dice el refrán, a palabras negras oídos gordos, ¿eh? Así que os dejo que tengo que ir calentando la voz por si me llaman ahí palote, ala. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando... Bueno, bueno.